Cómo almacenar tus legumbres Corta la botella con ayuda de un tip-top Quemar los bordes levemente con un encendedor para suavizarlo Así no rasgar las botellas Pasar la bolsa por dentro de la botella Bajar el excedente de bolsa por la botella Y cerrar con la tapa Cortar la bolsa excedente y listo Para la receta de hoy necesitamos los siguientes ingredientes Zapa italiano, zanahoria, las albóndigas vegetarianas Albacca, sofrito, queso de cabra de pichasca Sal, pimienta, harina, aceite y caldo de verduras En Pobles sin Culpas hemos enseñado distintas técnicas Y hoy día quiero enseñarles una que es para espesar caldos Se hace de distintas formas Uno puede ser con fécula de maíz Otra con mantequilla y harina Y otra con aceite y harina Esto generalmente se hace con un método caliente Pero hoy día se los voy a enseñar con un método frío Eso se llama roux o berremanie Entonces lo que vamos a hacer es mezclar en un bolo Harina y aceite Aceite vegetal Que nos va a aportar menos grasa que si lo hiciera con mantequilla Hago una pasta con esto Y esto se agrega a un caldo que yo tengo hirviendo acá Un caldo de verduras Entonces vamos a agregar esta mezcla de harina y aceite Y aquí se trabaja Enérgicamente con un batidor Esto va a ser más lento que si trabajara con almidón de maíz Pero es más efectivo Y la gracia de esto es que a diferencia de la fécula de maíz Si me sobra de este caldo yo lo puedo congelar y no se corta Y aquí vemos la consistencia Yo quiero que esta sea una salsa donde voy a poner las albóndigas Entonces está perfecto y va a dar humedad a la pasta Así que esta consistencia está perfecta La dejamos ahí Esperando para sumergir las albóndigas Para terminar el plato vamos a partir por el final Vamos a hacer una tostada crocante de este queso maravilloso de pichasca Entonces aquí tengo el trozo de queso de cabra Que aquí el equipo está tentado de comérselo pero yo lo tengo guardadito Y aquí rallo un poco Entonces aquí sobre una lámina de silicona O también lo podríamos hacer sobre un papel aluminio Vamos a poner el queso de esta forma En el horno Un horno bien caliente Tienen que estar atentos al horno Y la idea es formar una tostada Esto se va a derretir, se va a dorar Lo sacamos del horno Y una vez que se enfríe va a quedar crocante Y nos va a dar altura en el plato Me voy al horno Pero para aprovechar la temperatura del horno Vamos a poner al tiro nuestras albóndigas de Riku Las albóndigas no necesitan aceite, no necesitan nada Se ponen tal cual Del freezer directo al horno Y ahora nos vamos a ir al horno a 200 grados Por aproximadamente 8 minutos Atentos al queso Que no se vaya a dorar de más Y ahora cuando yo les decía que era pasta Que no era pasta Es porque vamos a hacer estos tallarines de verduras Tallarines de zapallo italiano Tallarines de zanahoria ¿Y cómo se hace? Muy fácil Vamos a cortar los extremos de un zapallo italiano Previamente lavado, obviamente Y con esta maquinita Enterramos acá por seguridad Ahí Y miren ahí Empiezan a salir Los tallarines Y rinde mucho el zapallo italiano Rinde un montón Y la gracia es que es rápido de hacer Porque tiene una cocción muy rápida Solamente un salteado que vamos a hacer al final Tenemos la pasta lista El caldo listo La tostada de queso está casi Y las albóndigas también Nos falta el toque final Que es la albahaca Que vamos a poner siempre En una pasta tiene que ir albahaca Así que la vamos a cortar delgadita Con este cuchillo maravilloso Y ahora a sacar las cosas del horno Las albóndigas ya están listas ¿No es cierto? Y solamente las vamos a remojar En este caldo que hicimos Que solo le falta un toque de sal Volvemos y ahora agregamos las albóndigas Siempre tengan la precaución Con una cuchara Y así no le salpica Solamente que sentí bien un poquito Y ya están listas Y ahora salteamos la pasta Y montamos el plato Ponemos aceite de oliva Esperamos a que se caliente un poquito Y esto hay que hacerlo rápido Justo antes de que vayamos a comerlo Porque si no La verdura va a botar agua Y se va a bajar La idea es que tengamos harto volumen Esperamos a que se caliente un poco Ahí nos vamos a dar cuenta Porque el aceite va a estar más líquido Y también podemos acercar la mano Y vamos a sentir más calor Y ahora vamos a agregar primero La zanahoria Porque tiene una cocción un poquito Más lenta que el zapallo italiano Pero va a ser segundos antes nomás Y ahora agregamos Nuestro fettuccini de zapallo italiano Y agregamos para dar más color y sabor Un sofrito previamente hecho Que les he dicho en capítulos anteriores Que lo pueden tener previamente congelado Y hecho con anticipación Un toque de sal Y listo Vamos Miren los colores El verde intenso El zapallo italiano Con la zanahoria El sofrito Mi tenida No es casualidad Todo combinado Si se dan cuenta Es el típico Plato de tallarines Con albóndigas Y salsa de tomates Pero al estilo Pobles sin culpas Y la vamos a poner alrededor Para no tapar Los colores de la verdura Y ahora El crocante De nuestro queso de pichasca Pero es muy grandote Entonces lo vamos a achicar Este es como para dos personas Lo ponemos aquí Entre medio de las albóndigas Y terminamos con La albahaca fresca